Hola, soy Jorge Steyer, soy ciudadana de la Baili Show y ahora a día de hoy estoy estudiando al Conservatorio Superior de Música de Castelló. Espero que esta situación estiga en ver y espero que tengáis muchos ánims y todo vaya bien y que pronto tornemos a la normalidad. Os vais a interpretar otro set del segundo movimiento Stami, pero el concerto de viola de este compositor. Música de Castelló Música de Castelló Música de Castelló